Música Un fuerte aplauso por favor para todas ellas Un aplauso por favor para Petra Droger Enhorabuena A ver Marta, ¿cómo se ponía la banda? Muy bien Perfecto, gracias Marta Lopano Un aplauso para ellos, claro que sí Un fuerte aplauso por favor para el... ¡Qué elegancia! ¡2008! Candidata número 10, Rosa Ayer Un fuerte aplauso para Rosa Enhorabuena Todas las chicas Victoria Maldi Candidata número 17 Hola Marga Diego, Diego Yo no puedo ser nada Marga, gracias por acompañarnos Manolo Tudurí, por favor Hola Manolo Don Manolo, Manolo Un fuerte aplauso para Manolo ¿Cómo se come en campeonato? ¡Madre mía! Buenas noches Ahora sí Y ahora sí Mis ojos bonitos Es para la candidata número 12, Verónica Hernández ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para Verónica! Aquí está, claro que sí ¡Fuerte aplauso para Verónica! ¡Fuerte aplauso para Verónica! ¡Fuerte aplauso para Verónica! ¡Fuerte aplauso para Verónica Hernández Cuauquísima ella Y menudos ojos que nos han deleitado esta noche Verónica, gracias! Mis ojos bonitos Y muchas gracias también a Marga Llabrés y a Manolo Tudurí Gracias de verdad Seguimos otro título más ¡Qué título nos viene ahora! Ponemos un fuerte aplauso de verdad Me gustaría además, por favor, quiero que sintáis lo que ellas están sintiendo en estos momentos Así que vamos a dejar atrás esos tópicos que a veces dicen que en Mallorca aplaudimos poco, que somos tímidos. Nada de eso. Vamos a arroparlas, de verdad, con los aplausos de este maravilloso público que tenemos esta noche con nosotros. Miguel Bonet, desde Chrysler. Miguel, cuéntanos. El 6 sería la mejor puntuación. Los miembros del jurado rellenarán su hoja de votaciones con papel de calco. Esto quede muy claro porque... Cris Baleares 2008. Cris Baleares 2008. Gran trabajo además, el logrado por todas estas chicas. Verónica que también se la ha currado además muchísimo durante todos estos días. Enhorabuena, se la merecían todas, pero ya lo ha dicho Patricia, solo pueden llegar una de ellas, pueden ser mis baleares. La feña Patricia me parece, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Así que vamos a pedir a Alejandro, del restaurante Samantas, que suba, por favor, al escenario con un ramo de flores. Esto tiene que costar. No lo sé, no lo sé. La corona la entrega. Chis Carrabás, a un fuerte aplauso, mis baleares 2007, que cede el trono este año. Y también necesitamos, por favor, para... Para entregar la banda a Juan Góngora, de Festival Par. Juan, anfitrión. Juan. Anfitrión esta noche en Festival Par, Juan Góngora, que va a entregar la banda. Y cómo no... Sí, bueno, pues ya lo saben, la fiesta de final. Ya está, ya está. Lo tenemos todo. Bueno, pues entonces, ahora sí. El momento, el redoble de tambores, por favor. Mis Baleares 2008. Melodimir. Un fuerte aplauso para Melodimir. Mis Baleares 2008, ganadora. Hace entrega de la corona, como hemos dicho. Chis Carrabás. Chisca. Mis Baleares 2007. Otro aplauso más fuerte. Un momentazo, tenemos nueva Mis Baleares. Mis Baleares 2008. Y en marzo, Victoria, Melodimir se nos va a mis españoles. Le deseamos muchísima suerte. Melodimir, deja a Baleares en el sitio que se merece. En este caso, en primera posición. Gracias, Melodimir. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Un aplauso. Muchísimas gracias a todas las candidatas. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!